Confianza porque los acuerdos calivarios han sido, son y serán siempre cumplidos a clavaridad. Transparencia porque no existe temor en darlos a conocer a toda la ciudadanía con eventos como este. Sin embargo, sería una irresponsabilidad de mi parte no reconocer que para que estos acuerdos se cumplan al pie de la letra es necesaria la participación de empresarios transportistas, usuarios, dependencias gubernamentales coordinadas y claro, nuestro gobierno municipal. Debemos responsabilizarnos todos y cada uno de los antes citados. Esa es la clave del éxito. Insisto, papá gobierno no puede solo. El reto para el cumplimiento es grande, mas no es posible.